¡Aplausos! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sortamos la dominación! ¡Vamos a dominar tu sofrir! ¡Toma! 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 ¡Toma y el sol la 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y la la y y y y y y y la Tèneque Envoyer Jesucristo para hacer la Princesivamente la T mulheres la T Estados Unidos para reactionen la prensa para keer mi no mar vie mar 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Invisible Est constitué Premièrement Premièrement Par Les 4 êtres vivants L'armée de Dieu L'armée invisible Est constituée par Premièrement Les 4 êtres vivants Les 24 vieillards Les chéribins Les séraphins Et les anges Dans ce sens Je sais que ça vous passe Il y a un moment Il y a un ange Il y a un service Il y a un ange Il y a un ange Il y a un homme On peut dire que Il y a un ange Il y a un service Monsieur Parce que l'ange Il y a un pays Mais il faut faire partie Armer invisible Et un homme Il y a un pays La pandemia es una armada invisible de Dios y se constituen primero cuatro seres vivos, los 24 vellas, los chéribes, los seraphinos y los angeles. Amén. Alleluia. Amén. 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 camina El покiasmo lo que технолог hicieron un entretenimiento Bandido del hombreaging al azucar de Dios, que ellos supportaron que la educación que los entizianan thou use! Amén ¿Yo comprendas lo que los 4 vellas, los 4 antiguos, los chéribes, los sérafes, ¿me entiendes? Bueno, esto es para que se constituen armés de un hombre. Armés de un hombre, tiene un terreno de un hombre, porque un terreno de un hombre y es el que pone a Satan con un hombre que no tiene mucha gente. ¡Aleluya! Entonces armés de un hombre, tiene un terreno de un hombre. En otros países, los hombres de un hombre que haces, los que es medias, tienen armer, el hombre que sea visible, está en la cama, los que le pananeras, los que lo han ozotamos, los que lactanas, los que a su transporte, el hombre que tiene un hombre que tiene una protección, los que capas la disconcencia, la bananera. ¿Los comprens? Los que tienen que proteger el hombre de un hombre. Todos los identitemos que el ser un creciero bienvenido, todos los codos de acceso a todo el mundo. Es decir, todos los que nos estamos estamos en el poder. Todos los que nos estamos estamos en el ámbito invisible, todos los que nos estamos estamos en el ámbito. ¡Alleluya! Y debemos ser un creciero convertido en el alma. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. Amén. Se puso la mi pumezo la nayopo. Baso monele mwanza mekati nayopo. Amén. Pone lima kena gabaski nusulte na sabika kayo. Pone timena jesifrisa. Amén. Amén. Bakoye bafane yinayo kalamimite. Amén. Bakoye bafane yinayo kalamimite. Amén. Tika baloma seka, tika balata ozapi. Amén. 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 y tú me pere ni el emisigo ni si vayó solda el jeziquí serme de mí solda ensambla a ti ti sakapi nimbuki na ye pe a tapé enemima legion na yepele na ame me sa pinde okosakache bambona samba na bambó okokonga pibe nabandoki yofo bomba bandojebe nuduna yon yon yifo sifabandoki yon se la fane ¡Adiós! 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 No, 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 no! ¡Adiós! 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 ¡Así personasatan componen un塗rador de silencio! ¡Adiós! Amén. 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 ¿Vamos a ti, pues? ¿Vamos a escuchar? ¿No vamos a escuchar? ¿Tú qué has escuchado? Nosotros les decimos, nos decimos. Nosotros en el documento que nos dicen. Contraerios de mi propio texto. Nosotros hoy en el documento. El siguiente palabra. El documento. En esta imagen la persona es como la gente en esta, en esta imagen. El kanno de esta informada es que a su un masque de manos, la mano ala báinera a la cara. Para que haya poder con es una forma más grande. Entre todos. Laohnue de nuestro poder es lo más grande. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer la familia? Dios hace mucho tiempo y te Libya para nosotros. Muy bien. ¿Puedo hacer un problema por ejemplo? El Señor sabe la armadura de Satan? Bien. Estas empujas y tienen la armadura de Satan? Ustedes están en la armadura de Satan. El Señor dice que la armada de Satan también tiene dos partes. La parte visible y la parte invisible. Ahora, yo diría que eso va a pasar. La armada de Satan tiene dos partes. No podemos ser armada en el mismo y en el mismo. En el mismo tiempo, la parte invisible y la parte visible. No podemos explicarlo. 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 En el mismo tiempo, la armada de Satan. El capítulo 4, versículo 11. Los 5 ministros van a ponerle a la palabra. El pastor, los profetas, los 5 ministros van a hacer parte de la armada visible. El Evangelista de Michel en la salle de Jesucristo. Amén, Amén. Amén. La armada de Satan, es composida de partes visibles y invisibles. Parti invisibles. Amén a Satan. Amén conduit par Satan lui-même, appelé dragon, sympa, ancien Lucifer. y a un tercero de los angeles que le había descochado de la armada de Dios. ¿Entendemos? La armada de Satan es una parte invisible. Y eso conduce y no se atraiga mucho. ¿Entendemos? La Biblia dice que Satan es un poco más de la tierra, y es un poco más de la tierra. ¿Entendemos? La Biblia dice que tiene un tercero de los angeles que hay en su casa. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Se tiene una base de la tierra. El arma de la armada invisible es un tanque. ¿Entendemos? 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 y no hay miedo, y no hay miedo, la felicidad, la felicidad y no hay miedo. ¿Qué están haciendo? ¿Quién hay miedo? 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 ¡Amen! ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Amen! Cuando se dice, el pie invisible es bien irracinada. Cuando nos vemos en el día, nos vemos en el día. Bien hiérarchizado, o bien organizado por el diablo himself. En un momento nos dicen bien organizado. En un momento, el contacto es en París, lo que nos dicen que nos hablanos son vecinos de París. Pero si se dice, no, no, si queremos combater la guerra porque es organizado. la iglesia de Jesucristo se puede hacer el Espíritu y los espacios se puede hacer la vida para que no se pueda de que no se pueda hacer la vida Amén aquí estamos en Apocalipses 12 versículo 3 versículo 3 versículo 4 Voy a decirlo en 15 minutos. Apocalipses 12, Pruscilia, Paris, encore dans le ciel. Et voici. Un gran dragon. Un gran dragon. Un gran dragon. Un gran dragon. Un diablo. Un diablo. Un diablo. Un gran dragon. Un diablo. Un diablo. Un diablo. Un diablo. Un diablo. Est-ce que? Si, Haith. Un diablo. La observation va incendio, combien? Un diablo. La observation va finir combien ? Combien ? Un diablo. Voici. Un diablo. Une録' de quoi ? Des anges. Des anges. rape a un r spaghetti. En un don, il y a des anges qui ont des mots des cendiers. Continues. 把 lui sch Exactly on the earth Il qu'on a fait właśnie en 2017. Continue. Los dragones se atendieron frente a la mujer que iba a enfocarse para devorarse a su hija, cuando se ha enfocado. Continuamos con el versículo 7. Y le lit la guerra en el cielo. Michel, Micael y sus angeles combatieron contra los diagones. El diablo, Micael y sus angeles contra los diagones. En fin la marcha. y 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 la domination la autoridad la nation la control del mundo entier la control de las entidades la paz la paz la control del mundo el gobierno el pueblo el pueblo la control de las entidades la corriente la organización de la nation la organización internacional la organización el mundo desde el mundo No hay un país, no hay un organismo internacional, son satanismo, ¿entendrán? Los satanistas dicen que hay que dominar, hay autoridades sobre todas las naciones, ¿entendrán? Pero hay un momento que dice la Biblia, en Ephesia, capítulo 6, versículo 12, En Ephesia, capítulo 6, versículo 12, ¿sabes? ¿Estamos nosotros en el D-Vente? Amen, ¿no? Ephesia 16, versículo 12, versículo 12... Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Nous n'avons pas à lutter ni contre la chair et le sang Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Nous n'avons pas à lutter contre les autorités contre les autorités, la gente que dice que Satan me ha llamado a los que yo exercer la domination de la autoridad sobre la nation. Si tu comprends que la gente se llama la gente que se llama la gente se llama la gente que se llama la gente que se llama la gente que se llama la gente las dominaciones de Satanás. Todos los hermanos, en la fuerza de los hermanos, cuando están en la opción, yo voy a poner el poder y la autoridad. Hay que exercer. Si hay una dominación de mi familia, hay una fuerza de los hermanos. ¿Por qué aquí? Si hay una familia de mi familia, los hermanos de mi familia, los hermanos de mi familia, los hermanos de nosotros, los hermanos del triángulo, los hermanos. El hermano. Los hermanos de mi familia, los hermanos, los hermanos de mi familia, los hermanos que duro, a un poco a la nieta, de la muerte de mi familia. Porque si hay una buena familia, doy la muerte de mi familia, Aleluya Eso comprende que Yo estoy manteniendo partidos en mí En el espíritu El espíritu a partir la calle El espíritu a partir la calle Pero sin embargo, sin embargo el espíritu a bloquear Mi mensalismo, mi mensalismo Mi mensalismo, mi mensalismo Mi mensalismo Mi mensalismo de origen Así que tú crees Y así que usted Dios Jesús Jesús El Señor es el frío que tuviste tu la misa la misато. El frío, tu me crees. El frío y yo con un amigo así. Con la transformación física. El diré que mamá me repete déjà en la 5. En el marzo, no existen ya los amigos. Un hombre que tiene que crecer, un hombre que tiene que crecer. a mi salabino también si es la Iglesia. Ahora, se haado en la Iglesia de la United Liquidación. Y es que hay que invertir en la Iglesia. En el momento, hay que ser la Iglesia de la Iglesia. Yo lo lleno. Yo lo lleno yo! Yo lo lleno. Yo lo lleno. Aleluya. Yo lo lleno. Yo lo lleno. no me dice la couto, o sea la marina y me dice la couto, aleluya, frere, dame mouto bandai conmela no toko, oye moto napa lambaka napa zubwa minera pa kifu wana, yasayi melongi horti, nabe po kwa napa disneyfwa, nasayi melongi yaba karenseka, dame envi Jesús se sustaining Y así haríamos Para tomar parte de abajo Y acá vamos a que nos ven strong Nada sólo lo vale En que aquí entonces Amén Mi nombre de nadie have caldite en aquí ¿Cómo se ac версierte Dios? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y y y y y y y y y ¡Gracias! Son las personas que no son conscientes que son tratamiento de servir Satan. Porque son inconsciente, se trata de evitar que los conscientes se encuentren a Satan. Primero, los paños. Los paños. El mensaje de los amigos es ilégal. Bien querido. El mensaje de los amigos. Los inconsciente. Los niños se encuentran en la ciudad. Los paños. Los paños abogados en la sala. Los problemas. Los problemas. Los problemas. Los inconscientes. Los uniconscientes. Los personas responsables. Los funcionarios. Los modelos. Los mares. ¿Qué es lo que se dice? Este es el libro en esta capilla de la Antalyaquia. Este es el que significa ferozada. Ahora te compréhendes en esta capilla. En este momento, algunos estos beneficios en el proteger. Los que hayan. Los que hayan. Debí a su espalda y ahora es que hayan o neighbourhood en las casas. Pero yo creo que sí. ¿Puedes practicar en la capilla de la lucha? ¿Qué es lo que hayan oído? Los que están armazilados y gozan. Los que están serviendo las frases y agotar. los inconscientes Amén, Amén Parmi los inconscientes hay los chrétiens pechos ¿Verdad? 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 Parmi los inconscientes hay los chrétiens pechos ¿Verdad? Parmi los inconscientes hay los chrétiens pechos ¿A esa manera en el ensayo? Hay los chicos Habitan de la falamble Las comunes De las salas Lujan Alleluia Amén Parmi los inconscientes Hay los chrétiens pechos También hay los chrétiens pechos Hay los chrétiens pechos Hay los fundamentales Ahora Pero soy sum ger ¿Qué es lo que se ha guardado por ahí? Para decirlo bien, en la armadura visible, en la armadura de Jesucristo, hay que ser un chrétien realmente convertido. Né de nuevo, des événements bien délivrés. Si usted comienza la armadura, hay que ser unos soldados inconscientes yatic pipí que quieren ser los chrétiens. Si ustedes crecen, no se sentir. Hemos de pie. No se sentirá en pie. No se sentirá en pie. Si usted tiene que poner la armadura, no se sentirá en pie. Pero si usted tiene todo esto, no se sentirá. Si usted tiene que poner el Señor, no se sentirá en pie. ¿Quién está en pie? Si nosotros solo a hacerlos para hacerlos para los niños, no se sentirá. ¡Bang! La joya de la gente. La joya de la gente. ¿Qué es eso? En Malawi. En Malawi. En Malawi. En Malawi. En Malawi. En Malawi mi testimonio. El Ignacio dit el líder del Sevilla. El disabledía que我就othía daros mirada. En Malawi. En Malawi, y justo aquí en Malawi, No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. y la ciudadanía, tuvo un interés de guerra y que la gente ha que viajar o un mismo oye y que también se estara desde el que nosotros vivíamos a casa desde el sentido de buscar empezar, empezar a la gente y mas entrar a la vida porque nosotros vivíamos a casa y la secretaria de Abedisaut y el cambio de losァedores y la gente ha que se viendra Gracias por ver el video, continuemos el trabajo.